Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos una tarde muy interesante, llenas de estrellas de mar, ya que nos estará acompañando una gran invitada desde Argentina, radióloga Pamela Rivadeneira, con quien estaremos hablando de estrellas de mar en aguas profundas de Argentina. Bienvenidos. Hola a todos, gracias por conectarse a Conversando con Gio. Vamos a esperar unos minutos a que se una a nuestra invitada. Hola Pame. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿me ven ahí? Sí, te vemos muy bien y te escuchamos. Ah, genial. No, he visto la pantalla negra, entonces no se ve, no sé por qué. Ay, qué lástima. Bueno, pero te vemos y te escuchamos muy bien. Bienvenida a Conversando con Gio. Hola, gracias. Bueno, pues vamos a ir dando inicio a esta gran charla. Para los que no te conocen, tienes un grado en Biología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente estás por concluir tu doctorado, igual por la Universidad de Buenos Aires y pues eres especialista en estrellas de mar. Bueno, pues para dar inicio con esta gran plática, vamos a comenzar con la pregunta obligatoria que les he hecho a todos los invitados, que es que nos cuentes un poco sobre la historia de cómo fue que te decidiste a estudiar Biología. Es muy curiosa esa historia y no sé del todo cómo fue, porque yo soy de un pueblo que está muy lejos del mar, al contrario, más cerca de la parte más llana, más de pastizales, y no conocía el mar de chiquita. Y de hecho, yo tengo un recuerdo de, esto siempre lo cuento, porque es muy loco que en la primaria, yo creo que estaba en tercer grado más o menos, una maestra preguntó, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo dije científica, no dije bióloga, dije científica, se me rieron todos mis compañeros. Eso, creo que por eso me lo acuerdo también, porque además yo tengo muy mala memoria, pero me lo acuerdo muy bien porque se me rieron todos. O sea, no sé dónde lo saqué, porque en un pueblo además, lo único, o sea, vos podés estudiar el profesorado de Biología, pero si vos decís bióloga, siempre me preguntaban, ¿cómo era eso que vos estabas estudiando? ¿Y qué ibas a hacer? ¿Ibas a dar clases? Incluso a mi mamá, a mi mamá le costó mucho entender qué era. Entonces, después tengo el recuerdo de séptimo grado, terminando la primaria, que yo ya sabía que quería ser bióloga marina, o sea, no solo bióloga, bióloga marina. Sí, más específico. Muy específico, pero no sé exactamente dónde surgió, o sea, porque ya te digo, estaba muy alejada del mar, por ahí de, no sé, miraba algunos dibujitos como Laboratorio de Dexter, después películas de cosas con el mar, me acuerdo que me gustara mucho La sirenita de chicas, yo te doy ejemplos así que me fui sacando como cosas de, Bueno, quizás es de ahí, pero exactamente cómo nació, no sé. Sé que sí, tengo el recuerdo de que de muy chica quise estudiar algo relacionado a investigación, y después, que también, porque creo que en primaria todavía sos muy chica, por más que la estés terminando, como para saber, quiero ser bióloga marina. Y lo mantuve. Sí, te guste, fuiste fiel a eso, que quería ser científica, y mira hasta dónde has llegado, creo que fue una gran e importante decisión la que tomaste desde pequeña. Sí, sí, creo que sí, realmente me gustaba, me gustaba. Claro, y ya después, bueno, te mudaste para estudiar biología, y cómo fue esto, esta pasión que nació con los equinodermos, cómo fue que llegaste al mundo de los equinodermos. Fue muy raro, porque cuando yo cursé zoología, que vi equinodermos por primera vez, me gustaron, y me llamaron la atención, los equinodermos en general, y bueno, y después me gustaban específicamente las estrellas, ¿no? Y, pero en ese momento todavía no tenía la idea de que quería trabajar con los equinodermos o con las estrellas. Después, más adelante en la carrera, yo estaba cursando una materia que era de biología comparada a protistas, o sea, nada que ver, y una amiga que había trabajado un tiempito con Martín, me comenta que iba a haber un congreso, el primer congreso de equinodermos, que sí me interesó. Sí, está en 2011. Y, bueno, dije, sí, quiero ir, porque quiero ir a ver qué es lo que hay, qué es lo que se sabe, y si puedo contactar con alguien. Y entre que me pasó el anuncio del congreso, y que realmente se hizo el congreso en el medio, decidí como empezar a buscar, yo quería hacer mi tesis de licenciatura, que en ese momento no era obligatoria en la facultad. Vos podías elegir hacer una materia más o hacer la tesis. Y, bueno, conseguí para hacer una tesis en un laboratorio de la facultad, pero nada que ver con estudiando un caracol de agua dulce, viendo cómo afectaban pesticidas, y después surgió el congreso y me contactó, me dijo, bueno, te paso el contacto también, si querés, de Martín, para que le escribas, ya que te interesan tanto los equinodermos y te gustan las estrellas. Y cuando lo contacté, me contestó que justo él estaba de viaje, que le escribieran un par de meses, en ese par de meses que pasaron, yo me inscribí en el congreso, porque además quería conocer Puerto Madryn, porque era el lugar de las ballenas, entonces yo dije, está bueno, porque convino todo. Claro. Y a los dos meses creo que fue que le escribí, cuando él me dijo volver a escribirme, y me dice, sí, vi que te anotaste en el congreso, si te parece nos conocemos allá, y bueno, y me fui al congreso siendo estudiante, así sin presentar nada, sin saber, sin esperar nada, más que conocer un poco más del tema. Y ahí los conocí a todos. Y ahí contacté con Martín, y bueno, empezamos a hablar, y ya, ya me terminé de volcar del todo por los equinodermos y las estrellas. Pero bueno, llegó un tiempo, porque yo empecé a trabajar recién en 2014, sí, en 2014. O sea que de 2011 a 2014 no perdí el contacto, porque yo estaba cursando materias, porque no había terminado yo todavía la carrera, y además estaba haciendo mi tesis en un laboratorio de licenciatura. Así que hasta 2014 no me dediqué a las estrellas. No, mira, qué interesante, o sea, yo pensaba que durante todo ese tiempo habías estado trabajando con estrellas, pero bueno, entonces el congreso sirvió para conocer a Martín, y hacer más contactos, y conocer a todos los de la red. Sí, a todos. Qué bonito. Sí, y lo que pasa es que yo terminé mi carrera 2013, o sea, yo 2011 estaba por la mitad un poquito más avanzada con él, pero hasta que no terminé, que terminé también con mi tesis, no empecé. Empecé como pasante, y bueno, ya después me presenté a beca, y bueno, hice mi doctorate. Ok, entonces ya después en el 2014 fue cuando ya comenzaste con esta clase que fue la Asteroidea, ¿no? Trabajar con estrellas de mar de profundidad. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de lo que fue tu proyecto de doctorado y todo esto de trabajar con estrellas de mar de profundidad? Sí, el proyecto de doctorado inicial era, la idea inicial era estudiar la diversidad de estrellas de mar que había, que hay en aguas profundas acá de Argentina, y bueno, y algunos aspectos reproductivos. Digo la idea inicial porque después con el tiempo vi que no podía abarcar todas las muestras que teníamos, entonces me dediqué a estudiar solo las familias más representativas, que es lo que incluía en la tesis, porque si no era como muy extenso. Yo empecé, bueno, empecé como pasante y cuando salió la idea de presentarme a beca, que armamos este plan, teníamos muestras de campañas de profundidad, de, bueno, creo que ya habían estado hablando John y una de 2012 que yo en esa no participé porque yo fui más tarde, entré más tarde al laboratorio, pero después hay dos de 2013 que yo en esa ya participé. Entonces, entonces empecé 2013. Sí, porque yo las fechas tengo las las fechas cruzadas. Yo en 2013, hay dos campañas de 2013 que yo participé de las dos. Y, bueno, y ya empecé a trabajar con esas muestras, Martín me dijo, bueno, yo tengo estas muestras de profundidad, si te interesa para trabajar con estrellas, estaría bueno hacer algo que no hay nada hecho. y, bueno, lo primero es saber qué especies son, ¿no? Es lo que hay. Después vamos viendo qué va surgiendo y qué se puede hacer con el material. Pero, lo que estuvo muy bueno es haber podido participar de las campañas y poder haber visto las muestras frescas, ahí ni bien salen. Noté mucho la diferencia entre la campaña que yo no participé, que a mí las muestras ya me llegaron después de un año de estar en alcohol, sin color, a las muestras que yo estuve ahí cuando salieron y vi el color, las pude fotografiar, esa diferencia para mí fue abismal. Por supuesto. Incluso te encariñás de otra forma con las muestras. Sí, sobre todo. Sí, ya tenés el seguimiento desde el principio. Y, bueno, después empezamos la primera parte fue esto, fue tratar de ver qué había a nivel taxonómico, ¿no? Empezamos dividiendo en familia, viendo qué gente lo sabía, y ya después fuimos más específicos, ¿no? Empezamos a encontrar especies nuevas, primero vemos cosas raras, y, bueno, todos los que empezamos a hacer taxonomía la dudo, uy, esto será algo nuevo, esto no, cómo sé, hasta dónde, uy, me la estoy mandando, no, ¿quién me ayuda? Y, toda esa duda que te hace un chicle, que van a decir, bueno, ya está, tengo que tomar una decisión. La facilidad, por decirlo de alguna forma, que yo tengo por ahí, estuve de estar en el museo, que al tener la colección ahí, por ahí podía chequear, viste, con el material, también tuve la posibilidad de, bueno, haberlos conocido a la gente de la red, entonces, pedirle fotos, Natalie me ayudó con fotos, que justo ahí se unió, gracias Natalie, me he mandado fotos con Renato de allá de muestras de Brasil, así que, esas cosas están buenas como para tener, para comparar, y, bueno, te ayudan a decirte, bueno, sí, ya está, esto es una especie nueva, o un género nuevo, o lo que sea. Y después, bueno, fuimos encontrando otras cosas, más allá de la parte taxonómica, con respecto a los aspectos reproductivos, empezamos con una especie, con Tenodiscus australis, que fue una especie muy abundante, ahí en zonas de aguas profundas, y había un paper de 1921 que decía que era una especie incubante, que siempre se citaba como especie incubante, y, bueno, uno de mis directores quería trabajar con eso, me dice, ¿por qué no buscamos los incubantes? Que no hay nada hecho con eso, nada descrito, me acuerdo que fue una tortura, porque es una especie muy chiquitita, y eran horas y malos, y me decía, no, acá no hay nada, no hay nada, y tienen que estar, me decía Pablo, tienen que estar, fíjate, ya los vamos a encontrar, ya los vamos a encontrar, y, bueno, después, un día, creo que después de un mes de buscar y buscar y buscar, de repente vi, porque además te vas haciendo el ojo, porque ya, decís, no, esto no es la basurita que encuentro siempre abajo de las axilas que tienen, que es como un colchoncito, yo siempre digo, son como unos brócolis, está forrada toda la superficie de arriba de la estrella, como con unos brócolis, y en lo que sería el tallito del brócoli, yo explico, porque veo que hay gente que se supone que son mis amigos y mi familia y no entienden, y ahí, en el medio, estaban, estaban los incubantes, así que, después de mucho tiempo los encontramos, y una vez que vi uno, empecé a ver, dos, tres, y encontraba, 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 bueno, valió la pena tantos tiempos de lupa ahí, tanta insistencia, y así, vamos encontrando distintas cosas, a veces no es que, que buscas algo, a veces buscas algo y encontrás otra cosa, bueno, en este caso estábamos buscando particularmente esos incubantes que tenían que estar, si estaba citada como incubante, tenían que estar, y bueno, y ahí está, y salió un trabajo muy lindo, y ahí está en la tesis, todo eso escrito, así que, nada. Súper interesante, o sea, todo esto, todo el trabajo y el esfuerzo que hiciste, y todos los resultados, o sea, magníficos que has obtenido, tan solo esto que nos platicas, el buscar los incubantes, debe ser un esfuerzo tremendo, y como dices tú, las horas de estar en el microscopio buscando, y todo esto, sí, 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 sobre todo, porque por ahí, uno no cuenta con algo, no sé, una súper lupa, tenemos lupas buenas igual en el laboratorio, pero siempre te falta un poquito más de zoom, para, y el problema en particular que tengo con las estrellas, que para el resto de trabajo con estrellas como Natalie, supongo, le debe pasar lo mismo, es que bueno, cuando las fijás, o cuando las conservás en alcohol, no quedan totalmente chatitas, entonces, encontrar el plano para enfocar, por ahí estás viendo una parte y la otra no, y cuando lo querés acercar y le ajustás el zoom, se ve borroso y es un lío, eso más, los materiales para usar, o sea, pinza, necesitar una pinza muy finita para no romper los incubantes y poder sacarlos de ahí abajo, era todo un arte hacer eso, pero bueno, una vez que encuentras, se ve la forma, el tema es hasta qué encuentras, pero sí, es muy lindo, es muy gratificante que después de tanto esfuerzo puedas obtener un resultado, y después, y es divertido también, ¿no? porque fue un desafío esto de trabajar con nuestras de profundidad, porque es como, no hay antecedentes, prácticamente es muy poco, lo que había acá para la zona era de... y comparando de otros lados, empezaron a salir algunas cosas, pero había, más que nada, información del Pacífico, como después sale una tesis del norte de Canadá, de Canadá, sí, de Canadá, del norte de Canadá, pero no, acá, por la zona, más que en las instituciones de Challenger, no, pero bueno, es un desafío, pero es más divertido también, ¿no? Sí, lo hace más interesante y como que uno se aferra, por así decirlo, más a esforzarse más en su proyecto, ¿no? Sí, sí, y le tomas más cariño, no sé, a mí me pasa eso, le tomas mucho cariño. Sí, además, ¿sabes? Tan sea el valor que tienen esas muestras, porque justamente no hay, por ejemplo, hay un género, Plutonaster, que no estaba citado acá, está citado en el Atlántico, pero mucho más al norte, no está el género directamente, claramente es una especie nueva también, pero el género no estaba citado, entonces es como, uy, encontré, encontré este género, que no está acá, un puntito en la distribución, un puntito más, en el globo, cuando lo ves así, es un puntito, pero es súper válido, porque toda la parte del Atlántico Sur no hay registro, bueno, y lo sumas a la colección también, está bueno porque lo sumás a la colección del museo, es, no sé, me resulta, me resulta muy entretenido. Hablando de desafíos y todo eso, este, ¿cuál ha sido el mayor desafío o reto al que te has enfrentado al trabajar con estrellas? Creo que sin dudarlo, digo, estar un mes en un barco, que si bien me gusta, me gustó, me gustó mucho, había estado en campañas durante mil días, estas dos que te cuento en 2013 fueron por 15 días, pero la primera vez que fui a una campaña, que era un mes arriba del barco, un mes sin ver tierra, fue todo, fue todo un tema, porque está buenísimo, yo por suerte nunca me marié en el barco, no la pasaba mal, digamos, me gustaba el trabajo, pero es trabajo intenso durante un mes, porque como había contado Johnny antes, bueno, se trabaja cuando sale la red, cuando sale la rastra, no tenés horarios, no sabés si es de día, o sea, no sabés si es la mañana, si es la tarde, tengo el recuerdo de decir, ya comí hoy en algún momento para ver si era la mañana o la tarde, estoy viendo la tarde o estoy viendo el amanecer, dos noches seguidas sin dormir, o sea, dos noches, tres días, cosas que viste que no, hasta que no las vivís, uno no se da cuenta, entonces vos decís, estas muestras para llegar acá, o sea, pasaron un montón de cosas para obtener estas muestras, ¿no? El esfuerzo de un montón de gente, como también, ¿no?, mover un barco, lo que implica al país, el gasto que es, mover toda esa gente, el, bueno, como ahí dice, dice Tincho con Proyecto Sub, movidito, el movimiento del barco era una zona, justo en las campañas es una zona donde el mar está bastante picado, o sea, no hay buen clima, y tenés esto también de que, bueno, hay días de buen clima y hay que trabajar y se trabaja todo lo que se pueda porque a tal hora se sabe que empieza el mal tiempo y hay que irse de ahí corriendo entre comillas, ¿no?, porque el barco está dentro y hay que irse a refugiar a otro lado y entonces ver si podés combinar hacer una estación en otro lado que capaz que el clima está bueno o no y tenés un día de descanso y haces, dormís todo lo que no dormís en el resto de los días, eso creo que fue lo más loco, haber estado un mes, de hecho, creo que lo más loco de todo fue haberme bajado del barco después de un mes, me acuerdo que fue muy gracioso en esa primera campaña que se hizo tan larga porque tengo el recuerdo de ir bajando del barco en Venezuela y todos los que habían bajado delante mío los veía caminando todos torcidos, claro, que todavía te queda porque uno no es consciente de que el barco se mueve todo el tiempo entonces uno, el cuerpo compensa, trata de compensar todo el tiempo haciendo equilibrio y hasta te piensas así, o sea, y uno no se da cuenta y cuando te bajás no se está moviendo tu piso pero vos te seguís seguís con ese con ese movimiento tratando de equilibrar algo que no tenés que equilibrar, pero bueno, eso fue muy loco la verdad, creo que es lo más raro. Claro, y sobre todo es una gran experiencia la que vives cuando estás en una campaña y en la cual aprendes demasiado y lo mejor de todo es que digamos que tuviste la oportunidad de tú recolectar los ejemplares con los que trabajaste. Sí, la verdad que para mí eso es incomparable y por ejemplo en esta campaña que te digo que fue de tanto tiempo también hicimos muestreos en estaciones menos profundas entonces tuve la oportunidad de ver cuando salía el material vivo porque por ejemplo me pareció una locura ver a los borgonocefalus vivos cerrándose y abriéndose igual que los crinoideos o sea cosas que yo nunca había visto y las vi tres años después o sea el material con la prisión salía todo el mío y el de todos ¿no? o sea los peces salían con el estómago acá los ojos reventados era otro muestreo pero sí, sí a mí la verdad es que me gustó mucho una de las cosas más me gustó de mi doctorado fue eso tener la posibilidad de ir a las campañas ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que te has encontrado al estar trabajando con Estrellas de Mar? la mayor sorpresa a mí lo que más me sorprendió fue haber encontrado por ahí tanta variedad pero quizás porque yo todavía no 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 tenía mucho conocimiento de lo que había y lo que había visto no de profundidad sino de algo más o menos eran en la colección del museo entonces yo veía que más o menos eran todas sin color arriba algunas raras de tamaños más grandotes pero ahí arriba ver la variedad de colores eso me llamó la atención también si bien es una misma gama por ahí no es que te saltás de un color al otro por ser agua fría yo no esperaba ver tantos colores y después los tamaños no sé salieron misterias que eran grandes o sea bien naranjas con unas espinas grandotas y para mí eso fue una locura se me viene ahora a la cabeza una foto que justo sacamos en ese momento una cara mía de felicidad con una estrella naranja con unas espinas que te pinchaban todas pero a mí me llamó la atención eso la variedad de colores no solo de estrellas sino corales que uno piensa que porque son aguas frías acá no tenemos corales todo la cantidad de cosas que hay y digamos los colores que tenían a mí eso me llamó mucho la atención y bueno después haberme encontrado que esto por ahí es más algo de uno que creo que no sé si sorpresa pero es como que no sé como que alegría y a la vez como decir uy qué loco yo estoy encontrando especies nuevas hay cosas nuevas todavía si bien se sabe que no está todo estudiado como te dicen y menos en profundidad como que a uno le parece muy lejos eso de que uno pueda encontrar cosas nuevas y describirlas por primera vez y ver cosas raras en el mecanismo por ejemplo de incubación o de protección es raro es raro como que uno no se imagina que durante su doctorado le van a ir pasando esas cosas yo la verdad no me esperaba todo lo que viví durante el doctorado pensé que iba a ser más aburrido sinceramente con lupa y y nada y ahí pero bueno la verdad es que lo disfruté mucho de principio a fin porque empecé el doctorado ya de campaña o sea en realidad antes del doctorado fui de campaña el doctorado lo empecé yendo a México allá me fui y al mes me fui allá al congreso así que no, no lo disfruté bastante interesante todo lo que nos cuentas sobre todo eso de que has tenido muchas satisfacciones al encontrar especies nuevas y todas estas aventuras por así llamarlo las que has tenido pero para ti particularmente cuál ha sido la mayor satisfacción con la que te quedas así de todo este proceso de tu doctorado de todo mi doctorado creo que es eso todo lo que aprendí creo que la mayor satisfacción fue eso todo lo que aprendí en las campañas ¿no? o sea porque lo de el trabajo del laboratorio como que uno por ahí se lo puede esperar un poco más porque porque durante la formación uno está en un laboratorio y cuando hace material sistemáticas le enseñan qué caracteres mirar qué no pero estar arriba de un barco sacar las muestras para mí es algo algo mi mayor satisfacción es decir bueno pude irme de campaña a buscar mis muestras también me puso muy me dio mucha satisfacción haber tenido la oportunidad de participar de congresos y poder conocer gente con la cual después estuve en contacto y me ayudaron como como esto que te que te cuento de bueno necesito del museo de Brasil fotos de tal especie tener el contacto para decir che me pasás las fotos de tal o con ustedes cuando estuve allá que me dijeron bueno Francisco que me invitó a que vaya y mire las muestras de profundidad de la UNAM y me sirvió también para comparar como que esas cosas me dan mucha satisfacción la gente y el compartir y el trabajar en conjunto la verdad es que me pareció muy bueno me parece que que quinodermos lo que tiene es que tiene un grupo muy lindo de latinoamérica y y nada y nos ayudamos mucho y me parece me parece súper importante eso claro el hacer contactos amigos y como dices tú te ayudan o sea en el caso de la red iberoamericana de quinodermos de eso se trata de ayudar y colaborar con todos sí sí pero bueno es algo que que por ahí si uno no no aprovecha estas cosas de decir bueno hay un congreso acá bueno vamos presentemos algo no no tiene no tiene la oportunidad de conocer a la gente de hecho a mí me llamó mucho la atención la primera vez que el primer congreso que fui ya en mi doctorado ¿no? fue allá porque de hecho me llamó la atención cuando cuando Dinora se acordaba de mí de 2011 en el congreso de Madryn que yo había ido a ver qué era eso porque yo no profesor nada yo estaba estudiando y eso para mí fue increíble y después a partir de ahí se me acercó también Julia me ofreció que vaya a la universidad la universidad del mar a dar la misma charla como después Francisco me dijo bueno cuando pases por por DF que vaya al laboratorio y me dijo que trabaje con las muestras con Carito esas cosas para mí son hermosas o sea que la gente se ayude y no que resele su trabajo y las muestras ¿no? no, no esto es mío vos no lo mirás o pasa mucho en ciencia eso y no está buena la verdad ok a todos los que están conectados si quieren ir dejando las preguntas que tengan para Pamela las pueden ir dejando en los comentarios mientras tanto Pamela nos podrías decir quién es o quién ha sido tu mayor inspiración bueno mira sinceramente el autor que a mí más me ayudó en mis trabajos hasta ahora fue Riverkin no sé si por casualidad o qué que justo agarramos por ahí las mismas especies en estudio pero la verdad es que hubo dos trabajos de él que a mí me ayudaron un montón y a mí me llamó bastante la atención como esto que te contaba de esa especie de esa estrellita chiquita que había había visto incubantes y que lo dibujó y yo decía yo no lo como puede ser que yo no lo encuentre con la tecnología que hay hoy con la lupa que yo tengo y este hombre en el 1921 lo vio y no sé con qué lupa y lo dibujó y lo dibujó yo no lo puedo encontrar y después yo tuve la oportunidad de sacarle imágenes en microscopía electrónica de barrido y el señor no pudo hacer esas cosas y después también a quien le tengo admiración es a John a John Lorenz la verdad es que me gusta mucho lo que hace en la parte taxonómica la persona que más trabaja y a nivel profesional también no sé si es admiración pero le tengo mucho respeto y me parece muy bueno lo que hace es a Christopher Ma que es para mí en taxonomía de estrellas el que más la buro hace como que hay varias personas no tengo uno que tenga allá arriba en un pedestal bueno y obviamente Irene Bernasconi que es la que trabajó acá con equinodermos que de hecho el paper que acaba de salir del género especie nueva el género está dedicado a ella porque la verdad es que fue una pionera fue una de las primeras mujeres también de Argentina en ir a la Antártida dedicó todo a los equinodermos me parece una genia fue una genia así que bueno ahí le dediqué su género que finalmente salió que bueno por aquí te pregunta Magda dice Pame además de la especie de Plutonaster que encontraste tienes más nuevos registros de géneros o especies está increíble tu trabajo gracias sí publicado recién salió este paper que bueno después si alguien quiere me pide pero está esta subida Research que es una especie de Asterida de la familia Asterida es género de especie nueva y después no lo publicamos todavía lo tenemos pendiente pero está Plutonaster una especie de Silaster y otra de Ditaster son otras tres especies pero de la familia Astropectitis que son especies nuevas que bueno todos sabemos lo que cuesta publicar Taxonomía por algo esas tres especies todavía como son justo las tres especies que no hice en la parte de estudio reproductivo me está costando más que salgan publicadas pero bueno bueno estaremos esperando ese paper en algún momento tiene que salir claro que sí ya verás pregunta Andrea dice hola Pami no sé si ya tocaron el tema pero qué sigue después del doctorado para ti ay si yo supiera me interesaba mucho me interesa mucho el tema de de biografía me gustaría embarcarme en ese mundo igual nada como que yo soy muy curiosa y me interesan muchas cosas pero me postulé algunas becas afuera algunas me refiero un par pero bueno literalmente un par todavía no están los resultados la situación también está media difícil para empezar ya y yo calculo que también eso lo difícil un poco más pero mi idea es no sé seguir trabajando con esto me gustaría mucho irme afuera a formarme y aprender algo nuevo así que si alguien tiene un lugar me avisa pero todavía no tengo nada concreto no tengo nada concreto sinceramente ok fam si no hubieras ido con estrellas de mar con qué otra clase de kinodermos o con qué otro grupo diferente te hubiera gustado trabajar otra clase de kinodermos no sé creo que creo que me hubiera volcado por los kinodeos que me parecían muy raros también y no había nadie trabajando pero sí me hubiese encantado trabajar también si no era con con kinodermos con insectos me gustan mucho los insectos creo que hubiera sido por ahí interesante pregunta tincho qué estuvo mejor tesis de caracoles o tesis estrellas lo tiene acá lo tiene acá me tortura desde el primer momento que me pasé el agua duro más adelante no bueno dado que no está mi ex directora puedo decirlo tranquilamente cari por favor no le cuente es la que hizo una amiga que hizo conmigo y ella sigue trabajando no no sinceramente me gustó mucho más mi tesis doctora sí 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 ok la disfruté mucho bien claro tuve más tiempo para empezar y para aprender y para procesar te pregunto Brenda de qué tamaño aproximadamente son los incubantes los incubantes de qué especie porque yo encontré o sea hice un trabajo de incubación en tenodiscus y el otro en la especie nueva de de asteride los de tenodiscus a ver en realidad de los dos yo tenía incubantes en distintos estadios entonces a ver más chiquitito tenía micras y el más grande era de milímetros de repente la especie de repente la especie sí y de hecho pasaba que también había estadios menos avanzados que eran un poco más grandes que estadios más avanzados pero por la forma que iban cambiando la forma entonces iban adquiriendo distintas formas que iban haciendo que sea más alargado capaz y después ya se hacía un poquito más redondeado entonces parecía que parecía no cuando lo medías medía ser largo y era más medía más que cuando ya era más redondeada la forma es muy relativo a la especie y al estadio en el que se encuentran ¿no? Ok siguiendo con esto de los incubantes pregunta Magda que como ¿cuántos incubantes encuentras en un ejemplar? Mira buena pregunta en Tenodiscus me llamó la atención que encontré en un único ejemplar llegué a contar hasta 73 incubantes y en distintos estadios después en esta especie nueva que bueno es Bernasconiaster pipi porque si no siempre leo especie nueva ya tiene nombre el máximo que encontré fueron algo de 8 incubantes no había no eran muchos lo que pasa es que también eran otros los tamaños y tanto las estrellas ninguna de las dos eran muy muy grandes pero por ejemplo Tenodiscus los incuban debajo de las paxilas que yo les contaba que eran como como brócolis la capa de brócolis y después en Bernasconiaster pipi los incuba arqueando los brazos que esa es una estrategia bastante conocida formando como una camarita de incubación cerrándose arqueando los brazos y bueno obviamente son más chiquititos en Tenodiscus por esto de donde están alojados como que se liberan en un momento donde el tamaño es bastante chiquito en comparación con otras especies ¿no? Ok ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Quién es como tú digamos la súper o el que admires tanto que quieras trabajar con él o algo así? Y es lo que te comenté hoy a nivel así trabajo en general sobre estrellas yo pero bueno ya creo que ya no es posible ya estaba bastante retirado a nivel de de la parte taxonómica digamos me gustaría que me que me instruyera un poco más Christopher Mack que es el que más sabe estuve igual en el laboratorio allá del Smithsonian en la colección digamos mirándola charlé un poco con él pero nunca tuve la posibilidad creo que él igual no forma no está formando gente pero creo que es el que más por ahí a nivel taxonómico es el que más clara la tiene por decirlo así y después hay gente que también que me gusta trabajos que hacen que no son por ahí tan relacionado con lo mío en el sentido de no es taxonómico o no sé María Van me regusta lo que hace de hecho hablé mucho con ella en un congreso con esta especie nueva que tenía muchas dudas en cuanto a la incubación porque es un desarrollo un poco particular el que tiene esta especie y lo hablé mucho con ella y me parece que es una genia y me encantaría trabajar con ella hace cosas muy interesantes todo el tiempo sacando papers con cosas súper interesantes creo que ella es la que la que más me gustaría trabajar y que creo que me podría enseñar un montón por supuesto amigos los invito a que sigan preguntando a Pame aún tenemos algunos minutos mientras tanto Pame nos podrás contar alguna anécdota chistosa o curiosa que te haya sucedido con las estrellas o algo diferente lo que tú nos quieras compartir anécdota ay déjame pensar sí por ahí no sé si justo con las estrellas por ahí en las campañas por ahí en las campañas no sé me acuerdo ahora tendría que pensar una memoria muy mala pero me acuerdo una vez que estaba de campaña y creo que era Tincho con alguien más me estaban buscando por todos lados no recuerdo porque no me encontraban y bueno y se habían preocupado y me buscaban por todo el barco y yo estaba en una parte del comedor jugando un juego de mesa con otros dos compañeros y yo nunca me entendí que estaba cuando me encontré y como acá estás creo que fue porque justamente fue la primera campaña que yo me subí y era pasante recién entonces era como su responsabilidad por decirlo de alguna forma después una anécdota muy graciosa que hay fotos y todo es que en otra campaña yo le juntaba le juntaba juntaba los distintos grupos de quinodermos para mis compañeros y bueno y hay una que hay una foto graciosa porque salieron unos cerizos súper gigantes entonces me saqué las fotos con el erizo porque era un erizo así y después salió un pepino gigante entonces me sacaron la foto con el pepino gigante y esa foto la de un escrache porque era la del erizo estaba todo bien pero la del pepino el pepino así que creo que me acordé de eso ahora pero bueno creo que si tengo más tiempo y lo pienso hay más hay más anécdotas ok pregunta Magda ¿cuál es la especie de las que trabajas actualmente que más te guste? bueno ahora ya no las trabajo más ya las plasmé en hoja y papel pero mi preferida fue esta que resultó toda una novedad que es un género una especie nueva y tiene una forma de desarrollo muy rara ¿no? entonces no sé si muy rara sino como particular eso la convirtió en mi preferida que sea toda una rariza desde todos los ángulos y además es muy bonita la verdad es que me parece muy linda y bueno entonces tú siempre has trabajado con estrellas de profundidad ¿no te has con especies de aguas someras no has tenido la oportunidad de trabajar o no? no no he trabajado porque mi tesis ya estuvo en marcadas sí estuve en campañas donde sacaron especies de agua más somera también por ejemplo lo que pasa es que bueno ¿a qué le llamamos agua somera? yo estoy muy acostumbrada con las profundidades me parece yo ya estaba pensando en muestras de 100 metros me parece no hice una única campaña así bien de costa que fue en Ushuaia cuando fuimos 2015 también a un congreso con los chicos fuimos y ahí muestreamos algunas estrellas que también eso estuvo bueno porque también yo me acostumbré de entrada a que para ir a muestream me subí a un barco y me iba al medio del mar ¿no? y entonces arderido de campaña de costa digamos otra cosa estuvo bueno no estuvo bueno que fue en Ushuaia con la nieve hasta las rodillas me congelé los pies pero bueno estuvo con la otra pero sí mi tesis está basada en estrellas de profundidad ok ¿y seguirías trabajando con especies de profundidad o quieres no sé meterte con especies más someras para así decirlo? no no a ver no es que digo bueno trabajo con especies de profundidad no tendría problema en trabajar con especies someras lo que pasa es que ya te digo me gustaría irme afuera para formarme para aprender algo nuevo entonces ahí como que ya pensando en eso ya no puedo poner tanta condición ¿no? y además si es para aprender algo nuevo no me molestaría tanto con con somero digamos sí ¿algún consejo que les quieras dar a las futuras generaciones biólogos que apenas van a comenzar con esta gran carrera o a los que están estudiando estrellas de mar responsabilidad bueno en realidad lo que les puedo decir es que mira yo sinceramente nunca nunca pensé que me iba a salir la beca creo que no solamente acá en Argentina sino que en todos lados es un sistema complicado y yo creo que cuando uno es es perseverante yo soy bastante perseverante por no decir cabeza dura pero si realmente querés conseguir algo porque te gusta y porque sentís que es lo que querés hacer por ahí con un poco más de esfuerzo pero creo que a la larga puede puede suceder creo que eso tampoco me siento muy capacitada para darles un gran una gran recomendación a las futuras generaciones pero nada hay que disfruten que disfruten porque también pasa eso de que es como bueno hay que hacer esto hay que hay que publicar hay que esto también también si no disfrutás durante tu doctorado no te tomás el tiempo de ir disfrutando todos los pasitos de repente se te fue se te fue y que te quedó un estrés no un doctorado y no es la idea la idea creo que eso es muy importante ir disfrutando y yo puedo decir que la verdad disfruté todo mi doctorado más allá de que Tincho me carga que porque viajé mucho muchos viajes los congresos mis viajes fueron de congresos que después los combinaba o sea ya que iba hasta allá me quedaba unos días de vacaciones era una inversión pero sí por eso yo creo que disfruté mucho creo no estoy segura que disfruté todo mi doctorado por eso también lo elijo Tincho para vos por eso también elijo esta tesis por encima de la otra y la satisfacción ¿no? de cuando uno hace cosas y se publican eso te trae una satisfacción para decir bueno estoy haciendo las cosas y las estoy haciendo bien porque más allá de que bueno no siempre se necesita la aprobación del otro a veces hacia un punto que sí necesitas que la gente que sabe te diga que lo que estás haciendo está bien porque si no es quedarte con que vos tenés la verdad y nada más ¿no? entonces es una satisfacción que salga un trabajo publicado más allá de todo el dolor de cabeza previo definitivamente eso que lo hayas disfrutado y hayas aprendido de cada experiencia y aventura de la que viviste creo que ha sido como la mayor satisfacción con la que te quedas y pues ahora a esperar unas semanas ¿no? para defender esa tesis ay no un poquito más de una semana estoy ahora estoy estoy corrigiendo las estoy con las correcciones de curado pero bueno creo que un par de semanitas no sé en septiembre seguro seguro que ya pero bueno lo importante es esto seguir aprendiendo ¿no? de las correcciones y terminar de disfrutar lo poco que sí amigos si tienen alguna otra pregunta para Pame algún comentario vayanlo dejando ya que tenemos los últimos minutos con ella ¿cuál congreso te has disfrutado más? ¿con cuál te has quedado con las mejores aventuras por así decirlo? ay todos tuvieron sus cosas es raro porque cada congreso tuvo su cosita pero creo que disfruté más el de Costa Rica por una porque ya ya los conocía más a todos en el de México terminé de conocer a la gente y ya en el de Costa Rica los conocía más así que creo que me quedo con ese congreso que hicimos ese mini viajecito entre el curso del congreso a la costa estuvo estuvo bueno sí por ahí te dicen Nagoya 2018 Nagoya también estuvo muy lindo también pero no estaban todos éramos poquitos ahí ahí me recucho con Francisco estuvo estuvo por eso digo cada congreso tuvo su cosita pero pero si me tengo que quedar con uno el hijo el hijo el de Costa Rica sí creo que estuvo muy divertido ese congreso muy divertido hablamos mucho si nos reencontramos estuvo muy linda la verdad que que sí bueno amigos Pame muchísimas gracias por estar esta tarde con todos nosotros por platicarnos sobre tu proyecto por todas esas aventuras satisfacciones retos ha sido una tarde muy interesante muy agradable te deseo muchos éxitos en todo lo que sigue vamos a estar esperando esos papers que vas a ver que van a salir muy pronto gracias bueno gracias gracias por invitarme y nada le mando un beso a mis amigas y a mi familia que veo que ahí me comentan y me dicen cosas lindas gracias porque yo siempre me apoyaron hicieron posible que mi doctorado lo haya disfrutado la gente del lado que son divinos los chicos los becarios a todos a todos gracias y gracias a todos los que se unieron esta tarde que nos acompañaron en esta gran plática sobre estrellas de profundidad muchas gracias ya saben nos espero el próximo martes con un nuevo invitado muchas gracias Pame un abrazo gracias a vos abrazo también por allá